¡Hola que tal amigos! ¿Cómo es Dan? Espero que se encuentren muy bien chicos. Continuamos con Luigi Mansion y ahora vamos a tener que explorar el centro del árbol. No sé si lo recuerdan, pero en el capítulo anterior logramos que el nivel del agua se elevara. ¿Puedo pasar aquí? Sí, no, se supondría. Vale, perfecto. Oigan, ¿habrá algo acá atrás? No, no creo. Ay, aquí yo creo que le tengo que echar agua. A ver. Ahorita vemos esa situación, amigos. Igual si me pudo llevar agua. Ah, no, entonces no. Entonces nada que ver, ¿verdad? Y aquí no va a haber absoluto... Ah, bueno, sí. Este, pero yo creo que no me va a dar nada interesante, más que pura monedita. Perfecto. Bueno chicos, vamos a continuar con esta grandiosa historia. La verdad que me gusta mucho. Creo que es una de las historias mejor contadas. ¡Mira! ¡Uh! Ahí se va a quedar o se fue. ¡Oh! ¡Uah! ¡Se están robando las piezas! ¡No te creo! ¡Ja, ja, ja! ¡Se pasó! ¡Ja, ja, ja! ¿Y ahora van a estar aquí? Van del otro lado. Oye, son unos traviesos. No puede ser. Tendremos que ir a capturarlos. Vamos, Luigi. Vale, perfecto. Pues vamos a ir rápidamente. ¡Uy! Yo ya iba a ir, ¿eh? De una. Yellow. ¡Rayos e infrarrojos! ¡Otra vez no! La puerta del molino no se puede abrir sin las aspas. ¿No viste por dónde se fueron esos fantasmas flacuchos? No importa. Voy a virtualizarlos con el fantasmagrofo. ¡Un momento! ¡Ahí están! ¡Échan un vistazo al mapa! Ya los habíamos visto, ¿no? Que se fueron por acá. Vale. Chicos, les recuerdo que, por favor, si les gusta la serie, dejen un poderosísimo like. La verdad que eso me ayuda bastante. Vale, que está por allá, ¿eh? Pero déjame ver si por aquí hay algo. ¡Oh! ¡Un cofre! ¡Bien! Este por acá, este por acá. Y falta uno aquí. Y ahí está. Vamos a ver qué nos dan aquí. ¡Ah! Pensé que nos iban a dar algo muchísimo mejor. Oye, ¿puedo hacer algo con la rueda esta? No, no puedo hacer nada. Vale, nada. Nada por acá. Ok. ¿Y por aquí? ¿Y por acá? Vale, nada. Pero tampoco. ¿Y por aquí? Tampoco nada. Bueno, pues vamos a meternos. Bien. ¡Oh! ¡Un pasillo! ¡Ah! ¡Ya les estaba disparando! Bueno, ahorita les damos. ¡Sí! ¡Dinero! A ver. ¡Uy! ¡Una puerta! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Buenísima, eh! A ver aquí. Toma. Aquí debe de haber algo. ¡No! ¡Me falló mi ecosistema! De arriba tampoco no hay nada. A ver, ¿para dónde me tengo que ir? Se fueron para acá, ¿no? Bueno, están en los dos sitios. ¡Uy, lol! ¡Amigo! ¡Ahí está, ahí está! Voy a ver si lo puedo capturar rápido este. ¡Perfecto, bien! Y ese se defiende, ¿verdad? ¡Pero ya no te defiendes tanto! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Uy! ¡Bien! Oye, tengo buena técnica, eh. ¡Perfecto! ¡Buenísimo! Fácil y sencillo, eh. Falta uno por ahí. Falta un asqueroso. ¿Dónde estará? ¿Lul? ¿Lo atrapé muy rápido? ¿Dónde está? Y ya no sale, ¿verdad? A ver aquí. ¡Ah! ¡Ya está, amiguito! ¡Este es el que trae la... ¡La aspa! ¡Bien! Ya la tenemos, amigos. Tenemos la primera. ¡Perfecto! Que ese es un nueve, ¿no? ¿Un dos? ¿Quién sabe? Lo conseguimos. A ver, podríamos ir para allá. Ahorita vamos para allá. Vamos a subir. Que creo que sería lo mejor, a menos que podríamos dar la vuelta, eh. Vamos a entrar por acá. Creo que es lo mismo. A ver... ¡Uy! No veo a nadie, eh. ¡Ahí estás! Oye, lo encontramos rápido, ¿no? ¿Se bajó? ¡Lol! ¡Aquí tengo agua! Ese nos va a funcionar para algo, amigos. ¿Para qué será? A ver, lo voy a dejar por aquí. ¿Y eso? No sé para qué sea, eh. ¿Lo abro? Pero creo que no me indica nada, ¿verdad? ¿Esto qué es? No, tampoco no es nada. Ok. Una araña. Una araña, yo. Una rana, rana. ¡Eh, arriba! Debe de haber algo aquí, amigos. ¡Oh! Aquí hay una entrada. ¿Vale? A ver, ¿me llevo esto? ¡El globo! ¿Me llevo el globo? ¡Me lo llevo! A ver. ¡Globito, globito! Ese no sé para dónde nos va a mandar. ¡Eh! Vale. Yo creo que aquí a lo mejor debo de poner esta, ¿no? Aquí. ¡Adiós! ¡Adiós! No, creo que estoy bajando de más. No tenía que haber bajado ahorita aquí, ¿verdad? Ah, no, sí puedo subir. Puedo regresar. Vale. ¡Uy! ¡Ay! Tiene los sombreros. Digo, el... Los anteojos. ¡Ven, ven, 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 ven! ¡No! Ahí está. Tenemos a los dos. ¿Lol? ¡Oh! Vale, buena. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Oh, lol! Algo me va a hacer ese, algo me va a hacer ese, algo me va a hacer ese. La planta. Tengo que ver muy bien qué onda con la planta, ¿eh? Vale, perfecto. Ahora, aquí está. Vale, pasamos rápido. Interesante, ¿eh? Aquí no veo la gran cosa. Ah, me llevo todo el papelaje. ¿Y aquí? A ver. No puedo, todavía. Vale. Me hable, profesor. Yellow. ¡Eh, luey! Cuidado con eso. Es uno de los primeros prototipos de mi dispositivo de teletransportación. Una pantalla de transpixelado. Ese modelo estaba bastante más limitado que mi transpilador actual. Con él, ahora puedo trasladarte desde cualquier lugar del valle. Bueno, siempre que pueda localizarte, por supuesto. Es un aparato bastante brillante, aunque esté mal que yo lo diga. Pues chao, dice Luigi. ¡Oh, aquí estabas! Vale. Nos lo llevamos, chicos. ¡Oh! Se resiste. Ahí está. ¡Perfecto! Tenemos la otra pieza. ¡Genial! ¿Cuántas son? ¡Ah, son cinco! Vale, pues tenemos dos nada más. ¿Y aquí? A ver si encuentro algo. Que no se ve, ¿eh? No se ve. ¿Sí me atacará? ¡Oh! ¡Dios, sí! ¡Sí me ataca! Vale, podríamos subir o podríamos investigar más para acá. Yo creo que más para acá, ¿no? Ahorita regresamos. Si es que puedo regresar también. ¡Lul! ¿Y aquí? ¿Y este sitio? ¡Ah, que hay una puerta! ¡No la había visto! Vale. Vamos a entrar. Alcantarilla. ¡Oh! Allá arriba hay algo. Me lo podré succionar, ¿vale? ¡Oh! ¡Es el Buu! ¡Soy Buu! ¡Verdad! ¡Verdad o falso! ¡Uy! ¡Oh! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vamos, vamos! ¡Nos llevamos los orbes! ¿Es aquí no? ¡Oh! ¿Aquí hay algo? ¿Aquí hay algo? ¿Cómo que lo vi? ¿Cómo que lo vi? ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Míralo! ¡Oh! Ok, ahí vale. Como que deja su fragmento, ¿no? Y ya después lo podrías... Perseguir por donde esté. Ok, 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 ok. Me gusta, me gusta eso. Vale, de momento nos vamos a llevar esto y... Oye, ¿y el cofre que estaba aquí? Ahí está. Ya decía yo, pues ¿qué pasa? Vale. Y como entro por aquí... La verdad es que me gustaría entrar, ¿eh? ¿Por esto? ¿Jalamos, jalamos, jalamos? ¡Dinerito! Genial. Ya tenía rato que no lo veíamos, ¿verdad? ¿Y esto qué es? Es una pared de hongos, ¿no? De moho. ¡Oh! ¡Me lo puedo llevar! Perfecto, vale. Ahorita vamos para allá. ¿Puedo entrar por aquí? No. ¿Puedo entrar por acá? No. ¿Hay algo aquí? No. Oye, qué raro, ¿no? Qué raro que no pueda entrar por aquí. ¿O sí? No, no puedo. Debe de haber... ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Lol, amigos! Hemos encontrado aquí un muerto. ¡Dos! A ver. ¡Lol! A ver, otra vez. ¡Échale a la luz, échale a la luz! No, no sirvió para nada, ¿no? ¿Un hueso? Hubiera aquí salido un... ¿Cómo se llama? Un fantasma de oro. Oye, ¿se apagó todas las luces? ¿Aquí? Ah, se van prendiendo. ¡Ahí está! Este, me lo llevo. Le soplo. Tampoco, no hace nada. Aquí debe haber otra cosa. Que me estoy perdiendo, pero no sé el qué. Dios, ¿quién sabe qué será? Bueno, regresémonos. Eh, por aquí no puedo entrar. No puedo entrar aquí, amigos. Habrá alguna forma de poder entrar. Tal vez por el otro lado. ¡Ah! ¿Pasé? ¿Pasé por los barrotes? No me lo puedo creer. ¿Cómo voy a pasar por los barrotes? ¡Lol! ¡Estos barrotes son falsos! ¿Y acá? Acá nada. Acá todo. Estos barrotes son falsos. ¡Lol! ¿Y aquí? ¡No! ¡Lol! ¡Me la... Caí en su trampa! Bueno. Vamos a regresar, amigos. Habrá que subir nuevamente para... ...seguir con la... ...con la historia. Oye, aquí esto lo podría soltar, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y cómo subo? Ahí está, ahí está, ahí está. ¡No! Si son estas plantas, ¿no? Ahí está, ahí está, ahí está. Vale. ¡Perfecto! ¡Muy bien! Ya dejé ahí abajo el otro. Y aquí no encontramos nada, ¿verdad? Genial. Bueno. ¡Vámonos! Estamos explorando muy bien. Espérate. Esto ya lo saqué. Ya, ya lo sacamos. Vale, genial. Estamos explorando muy bien, ¿eh? Espérame. Porque igual aquí también necesitamos... ...como que limpiar la zona o no. Creo que todavía no me lo marcan eso, ¿eh? No lo sé. A ver que hay una puerta. Espérate. Debe de haber algo con ese... Con ese león que estaba allá atrás, ¿eh? Vale, nada. ¡Uy, la la! ¿Aquí no hay nada? A ver, ¿aquí? Una rana. ¿Por acá puedo pasar o qué? Ah, se pasó hacia atrás. ¿Pero cómo? ¿Cómo llego a este lugar? Ah, con la podadora. Aquí está, mira. Salamos esto. Perfecto. Y que nos... Abre el camino. A ver, espérame tantito. Quiero ver aquí. Vale, no hay nada. Ok, ok. En las florecitas hay cosas. ¿Lol? ¿Y luego? ¿Es todo? Esas cosas no me daban nada, ¿verdad? Bueno, dan dinerito, pero... Ah, teníamos que mejorar todavía más nuestra arma. Para que sea más potente. Vamos. Ahí está. ¡Uy! Toda la moneda que soltó aquí ya la... Ya desaparecieron, ¿verdad? Sí. ¡Oh, lol! Otra vez está este. ¡¿Cómo? ¡Oh, no! No puede ser. Vamos, 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 vamos. ¡Gordo, gordo, 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 gordo! ¡Toma! ¡Cómo! No te lo puedo creer. Espérate, espérate, espérate. Ahí está. ¿Cuánto le bajé ahí? Déjame, llevo a este. ¿Para qué no andes turbando? Bueno, bueno. Me están dando aquí una paliza tremenda, ¿eh? A ver aquí cuánto le bajo. ¡Vamos, vamos, 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 chicos! Ahí está. Perfecto, ya. De una. ¡Ay, ay, ay, agua, eh! ¡Ay, ay, ay, agua, amigos! Tenemos que hacer algo con el agua. Se acaba de meter este acá, ¿eh? ¡Salta, Ingenro! ¡Oh! Ahí está. ¡Uy! Bueno, bueno, bueno. Voy a subscionar hasta el final. Para llevármelo de una. ¡Perfecto! Bien, amigos. Tenemos tres piezas. Ahora, el agua. Esto, quiero verlo. A ver si es que funciona. Porque no lo sé muy bien. Ya está, ¿no? Y ahora, por ejemplo, aquí. Lo sabía. Aquí debe de haber... Una especie de gema. Bueno, no sé si aquí haya gemas, la verdad. Vale. Sabía que con el agua teníamos que hacer crecer a algunas plantas o activarlas. Ah, mira, las que están ya podridas no se puede. Son las que tienen el retoño ahí. Sí, porque esas tampoco no se pueden ya. Y aquí ya no hay nada. Bueno. Aquí no hay nada. Vale. ¿Aquí el rey boo? Sí, ¿no? El rey boo. ¡No! Hubiera estado genial que eso hubiera. Bueno, a ver. ¿Qué nos dan? ¡Eh! ¡La gema! ¿Qué les dije? Perfecto. ¡Ah, aquí son verdes! Vale, 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 vale. Bueno, vámonos. No ocupamos lo demás, ¿no? Aquí creo que nos van a dar oro. Y también dinerito que nos viene de lujo. Ah, sí es cierto. La quería abrir normal, pero no. Vale, genial. Esto ya está. Esto también, esto también. Pues ya, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí ya lo tenemos completado, gente. Quiero ver si podemos entrar aquí. Aquí se puede entrar, amigos. ¿Será por esa parte o tendremos que subir? Uh, yo creo que tenemos que subir, ¿eh? Para llegar aquí. A ver, vamos. Ah, sí, ya me activaron esta puerta. Aquí debe de haber algo, ¿eh? A ver. ¿No? Aquí debe de haber algo, aquí debe de... Ahí está. Yo echándole luz, yo echándole la otra cosa, pero no. Simplemente como que presiono. Vale, ahí está. Perfectísimo. Buena, 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 buena. Vamos a llevarnos todo lo que podamos de aquí. Es importante. Y también echar esta luz para ver si todo está correcto. Vale. Un poquito de dinero por aquí. Eh. Ah, pensé que necesitábamos escaleras ahí, pero no. Vale. Ándale. ¿Qué me espantas? ¿Qué me espantas? Ahí está. Perfecto. Ah, se van cambiando las escaleras. Lol, pasé así como si nada. Increíble, ¿eh? Vamos a aventarnos aquí. Ah, no se puede abrir. Lol. Ey, tengo nada más 70 de vida. No puede ser. A ver aquí. Aquí hay algo. Uy, ¿esos rayos? Vale, perfecto. Nos llevamos todos los orbes. Y aquí habrá algo. Dinerito. Vale, sí, sí. Me viene de maravilla mejor el dinero. Ahora sí, para acá. Uh, el laboratorio botánico. Es el que estábamos viendo, ¿no? Anteriormente. Es este, amigos. Es este. Vamos a ver primero qué. Abrimos acá. Dinerito. Necesitamos este para el agua. ¿Dónde hay agua? Estoy escuchando goteo por aquí. ¿Eh? Creo que aquí hay una puerta, ¿eh? Pero no creo que pueda pasar por esto. Ahorita lo vemos, eso. ¿Ah, si me puedo llevar el dinero que está acá atrás? No. Pero esto me lo puedo llevar, sí. ¡Sí! ¡Vida, chicos! Nos dieron vida. En realidad no. Así no funciona. ¡Eh! La tubería. Mi cuenta me había dado yo. Pero qué bueno. Que analizamos todo eso, ¿eh? Vale, no hay nada. ¿Aquí? Vale, no hay nada. ¿Acá? No hay nada. ¿Por acá? No, por acá no hay nada. Vale. Tireito. Y de aquí... ¡Oh, bien! Un poco de... De vida nos viene de maravilla. ¿Aquí? No, no hay nada. ¿Dale más vida? Necesito un poquito más de vida. No, creo que ya no nos van a dar nada. Mira, aquí tenemos esto del agua. ¿Ahora sí pasará agua? Creo que no, ¿eh? ¡Lul! Aquí no entiendo. ¿Aquí arriba? La tubería hay que seguirla, ¿no? A lo mejor... Porque aquí estoy 100% seguro de que tenemos que... ¡Aquí! ¿No? Ah, no. Mira, aquí está el agua. ¡Ah, ya vi que ahí tenemos que echarle luz! Uy, perdón, amigo. Estaba un poco perdido. Discúlpenme. Y aquí... Se tiene que ser en los tres, ¿no? A los tres les tiene que tocar. Perfecto. Bien, y ahora sí pasó el agua bien. Perfectísimo. Y ahora sí van a venir los engendros del mal. ¡Oh, creció demasiado! ¡Ah, es más para arriba! ¡Lul! Eh, y aquí no nos dan agua, ¿verdad? No, creo que no. A ver. Vamos a subir, chicos. Que eso ya lo tenemos bien investigado. ¡Ah, aquí estaban! Y se dieron cuenta que apareció una... Una gran raíz por aquí. A ver. Vamos a investigar. Aquí hay una puerta, ¿eh? Pero bueno, ahorita lo checamos. Vamos a echarle primero a este. ¡Vamos! ¡Dámelo! ¡Y ahora tú! Vente, pequeño. ¡Listo! Ni se dio... Ni se dio cuenta el otro. A ver, ¿vamos? ¡Oh! ¡Ah, claro! Porque tiene los lentes. Ni cuenta me di. ¡Vale, ahora sí! ¡Ahí está! ¡Perfectísimo! Bien. Ahora, ¿esto cómo lo muevo? Se ve que se tiene que mover, ¿eh? Pero no sé cómo sería para moverlo aquí. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Perfecto! Aquí debe de haber algo, ¿eh? ¡Cien por ciento, amigos! Sí, ya tarda más, ¿eh? En sobrecalentarse. Aquí veo algo. Ahora lo checamos. ¿Y si le echo la luz? ¿No hay nadie? ¡Ah, no puedo pasar! Pensé que podíamos pasar hasta acá. Pero no. ¿Aquí hay algo? ¡Oh, aquí estás! Vale, 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 vale. Pensé que era otra cosa. ¡Listo! Ahora sí, se hizo la luz. Perfecto. Bien. Solamente nos hace falta una, lol. ¿Y por acá? Ya no hay nada. Algo tiene que hacer esto. ¿Le echo luz? ¡Oh! ¡No! ¡Se lo llevó! ¿Vieron eso? La rata tenía la gema. Se pasó de este lado. Bueno, ahorita vamos. Bueno. ¡No, no, no! ¡Asquerosa rata, ven! Vale, tiene que venir. ¡Eh! ¡Es para pegarle a la rata! ¡Ay, no, Luigi! Me equivoqué de botón. ¿Lol? A lo mejor necesito... ¡Ja, ja, ja! Quitar esto primero, ¿no? ¿Me darán algo si rompo todo? Yo creo que sí, ¿eh? Voy a romper todo, amigos. Es complicado, ¿eh? Con un... ¡Ah, no! Ya le... Ya le... Ya sé cómo. Tiene aimbot. Bueno, más o menos. Tiene un poquito de aimbot. Vale. ¿Eh? Ahí está. Vale, ¿qué más puedo romper? ¡Arriba! Mi cuenta me di. ¡Buenísima! Nos llevamos buenas, ¿eh? Y ahora sí, tú. Oh, rastrero. Ven, ven, ven. ¡Oye, no le doy! ¿Cómo? No puede ser. Se me fueron. ¿Cómo crees? Aquí te voy a esperar. ¡Ahí está! Gracias. Vale, ahí está. Ya. Me va a jordear rápidamente. Oye, qué buen minijuego, ¿eh? ¡Me gusta, chicos! Tenemos otra gemita. Yo pensé que me tenía que ir al otro lado, pero... Para... Para la gema, pero no. A ver, aquí no hay nada. Perfecto. Y aquí. Esa era la última. Creo que no me ha faltado nada, ¿verdad? Ah, mira. Es lo que continúa. Más vida. Si ya estoy súper mega lleno de vida. A ver, acá. Aquí hay un hoyo, ¿eh? Y de hecho, no me deja pasar. Qué bueno. ¿Me puedo llevar a la rama? No. Ok, genial, chicos. Continuemos. ¡Ah! ¡No! Se me fue. ¡Lol! Bueno, ya ni modo. Subamos. ¿Y aquí? Ah, nomás me llevé uno de esos. Aquí hubiéramos podido conseguir muchísimo dinero, ¿eh? Pero... Pues se me fueron muchos lingotes. Ese es el del órgano. Pero ese de... ¿Hasta dónde lo estábamos viendo? Bueno, de hecho... Ahí está el otro, ¿eh? Ahí está el flaquito. ¡Toma! Vale, bien. ¡Ah! ¡Son dos! ¡Wow! Son tres. Pero bueno. Uy, no me digas si me puedo llevar a los dos. Increíble, gente. No, 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 no. A ver, ¿y si toco aquí? ¡Ahí está! ¡Híjole! ¡Se me va! ¡Otra vez! ¡Órale! ¡Perfecto! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Y ahí está! Ahora sí, ya tenemos todas las piezas, gente. Recuperamos las aspas del molino. Imagino que... Bueno, ya no llevamos el Buu, ya llevamos dos gemas. Entonces, creo que vamos de maravilla. A ver, vámonos por acá. ¡Uy! No me dejó ir este... ¡El Doctor Sastre! ¡Ah! ¡Desastre! ¡Bien hecho, Luigi! Esa es la única aspa de la puerta del molino. Voy a traerte de vuelta para averiguar cómo reinstalarla. ¡No! ¡Espérate! ¡Allá había cosas! ¡Ay! Siempre me deja así, ¿eh? Siempre me faltan. Ya por su culpa que me regresa. Me hacen falta cosas. ¡Bueno, bueno! ¡Pues ya, ni modo! ¡Mira! ¡Buenísima, eh! Nunca he sacado una de tres estrellas. ¡Bien! ¡Vale, vale, 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 vale! A ver, ¿qué nos dice el profesor? Hay que regresarle todo lo que tenemos. No sé si va a revisar algún nuevo fantasma. Creo que no, ¿verdad? Tenemos las dos quemas. Ese ya lo habíamos visto. El buh. Ah, el botín. Ah, no creo que haya conseguido mucho. Oh, bueno, sí, ¿eh? Pensé que no. Imagínate si sí conseguía todo. Un poquito más de la mitad, yo creo. Genial. Si se hubieran perdido todas esas aspas, estaríamos en un aprieto. Seguro que tengo alguna herramienta para que podamos colocarlas en su lugar. Muchacho, parece que atraes problemas. Aún no nos han llegado al árbol hueco y los fantasmas ya te están molestando. Mucho ánimo. Tendremos que... Tendremos la luna oscura de vuelta en el cielo antes de que... ¿De que qué? Lo quité antes, amigo. Eh, mira, si nos llevamos al fantasmita. Es que el otro ya no lo vi. No sé cómo era el otro. Pero bueno, chicos. Vamos a dejar por aquí el episodio del día de hoy. Espero de verdad que les esté encantando. Si es así, ya saben que lo pueden apoyar con un like. Suscríbanse. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye, nenes. Bye, bye, bye.